¡Suscríbete! ¡Agárrense todos! ¡Allá vamos! Como en el entrenamiento, Mitchell. ¡30 segundos para la inserción! ¡Eh! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Spaceman! Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso. Recibido, Badger 01. Ajustando su trayectoria. ¡Agárrense! ¡Mitchell! ¡Ciérralas con puertas! ¡Vamos, Mitchell! ¡Hágalo! ¡Mitchell, vamos! ¡Mierda! 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 ¡Sujétense! ¡Mierda! 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 ¿Siguen enteros? ¡Mitchell! ¡La puerta! ¡Mierda! 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 Por aquí hay una buena caída Hay una zona despejada por aquí Tendremos que saltar Atención, preparen los impulsores Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída ¿Quiénes son ustedes? Pelotón Buncher de la 227 Somos el apoyo del equipo de Emo 1 ¡Ya han salido! Creíamos que los habían machacado ¿Cuál es su posición? ¡Dos kilómetros al noroeste! ¡En 775! Muy bien, avanzamos Buncher 01 Hemos localizado un enjambre de drones Que se dirige hacia su posición Recibido, atención, todos alerta ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Contacto a la fonte! ¡Ay! ¡ Monthly,� a la fonte! ¡Ay! ¡Aitti, afuera! ¡Es bueno! ¡Ay! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Anten! ¿Qué atomes nos da? ¡Ah! ¡Han! ¡ Apa år! ¡Aquí viene! ¡Alecambre! ¡Agáchese! ¡Drones! ¡Drones! ¡Joder! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el PEM se cargue! ¡Dispare a los drones! ¡PEM al 50%! ¡PEM cargado! ¡Dispárelo! ¡Gracias por la ayuda, equipo Vacher! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Michel, por aquí! ¡Use los impulsores para sobrevolar el camión! ¡No se me venga! ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡Más enemigos! ¡Contacto a las 11! ¡Granada! ¡Cerca de la escultura! ¡Cerca de la escultura! ¡Contacto a las 11! ¡Granada! ¡Más miren! ¡Granada! ¡Granada! ¡Miren! ¡Miren! Contacto a las 12 Vamos, vamos Enemigos en el balcón ¡Suscríbete al canal, activas! ¡Suscríbete al canal, activa el canal! ¡Granada! ¡Granada! ¡Contacto a las doce! ¡No se detenga! ¡Tenemos que cruzar al otro lado! ¡Preparen los impulsores! Solo se vive una vez. ¡Granada! ¡Ya llegan! ¡Nosotros vamos a pie! ¡Llegaremos en quince minutos! ¡Recibido! ¡Estamos reforzando nuestra posición! ¡Vale! ¡Démonos prisa, equipo Badger! ¡Drones! 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 ¡Contacto a las doce!